¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Sammy. Excelente noche. Qué gusto estar aquí en Teatrando. No, hombre, el gusto es mío. Oye, bueno, les presento a Enrique Vega, que participa en la obra del chat. Enrique, antes de que vayamos a platicar sobre esta obra del chat, quisiera que nos platicaras un poquito de ti, de lo que tú has hecho, cómo llegaste al teatro, quién fue la mala influencia que te dijo, ven a actuar. ¿De dónde salió este gusto? ¿Cuál es tu obra favorita? Cuéntanos un poquito de ti. Con todo gusto, Samantha. Es un placer. Saludos a todo tu auditorio. Pues mira, realmente empezó desde que era niño. Normalmente a mi mami le encantaba que yo participara en los bailables de la escuela. Siempre me estaban haciendo los vestuarios, que para el baile de los viejitos, y etcétera, ¿no? Y resulta que cuando yo estaba en cuarto año de primaria, me toca participar en un evento que se hizo en la escuela del 5 de mayo. Y bueno, pues fue para mí muy impactante estar en el podio, en el estrado, porque me hicieron que me aprendiera la marselleza y el himno nacional mexicano, aunque ese ya me lo sabía, para poderlo cantar frente a toda la escuela. Entonces, para mí fue primero de terror, ¿no? Pues decir, ah, frente a todo el mundo, y todos los papás viéndome, y los niños. Pero de repente empieza la batalla de 5 de mayo, todos los chavitos ya saben, ¿no? En la plena batalla, y yo pues empiezo a cantar la marselleza. Y digo, todavía hasta la fecha me acuerdo de algunas estrofas. Y pues la verdad, eso fue lo que me impactó a mí, para poder entrar al teatro. Llego a la preparatoria y conozco maestros profesionales de actuación. Hugo Galarza, Heriberto del Castillo. Hugo Galarza fue egresado de la Escuela Nacional de Teatro de Limba. Fue director de Teatro de la UNAM. Y bueno, pues fue mi primer maestro, al igual que Heriberto del Castillo, que fue un actor de la Compañada Nacional de Teatro durante muchísimos, muchísimos años. Y esa fue mi entrada, ¿no? ¿Y qué te puedo decir? Que, bueno, yo debuté un 28 de julio de 1974, con una obra que se llamó Sangre Gorda de los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, con quien precisamente debuté fue con una amiga hermana mía, que falleció el año pasado, Rosario Zúñiga, que fue una excelente actriz. Y, pues, la verdad, alguna vez platicamos que si llegábamos a cumplir 50 años de trabajo, de profesión, que queríamos hacer un evento, ¿no? Cultural, por supuesto. Pero, bueno, ella fallece el año pasado. Y resulta que estando en el velatorio, su viudo, Dave Carly, que ahora mi hermano, y Gerardo Martínez Saldívar, que son mis actores los dos, y estando en ese momento tan triste de estar en el velatorio, y me llaman, me acerco y me dicen, Enrique, dirígenos una obra para hacer un homenaje a Rosario Zúñiga. Y yo dije, claro, por supuesto, no me pude negar. Y, bueno, pues, me proponen esta obra del chat, que yo intenté montarla hace por ahí de 15 años. No se logró. Y luego, hace cuatro años antes de la pandemia, la intento montar con otro compañero actor. Tampoco se logró porque llega la pandemia. Pasan cuatro años, un poco más de cuatro años, y se fría el proyecto, ¿no? Entonces, mira, en ese momento tan especial que ya te comenté, decidí, más bien, me piden que les dirije esta obra. Y yo dije, aquí estamos, ¿no? Y mira, los sueños se vuelven realidad, luchando por ellos. Y, bueno, pues, Dave Carly, ¿qué te puedo decir? Es un ícono del jazz en el mundo. Dave Carly es un trompetista que toca con la orquesta de Cam Beysi, con Ella Fitzgerald, con la orquesta de Frank Sinatra, entre otras orquestas así internacionales. Entonces, pues, tengo a Dave Carly como actor y como músico en escena, como toda la música es en vivo. Él toca la trompeta. Tengo a otro músico también muy talentoso, Carlos Bretón, que es un saxofonista. Y, por supuesto, a quien comparte escena con Dale, que se llama Gerardo Martínez Aldívar, mejor conocido como el pichicuás en el medio artístico. Entonces, tengo a puros locos genios en este proyecto. Y, pues, mira, lo logramos llevar a cabo. Estrenamos el sábado pasado. Nos quedan tres funciones, tres sábados a las ocho de la noche, en el Centro Cultural Luis Cisneros, Café Forote Colote, en Zulivan 39, local de Seide, a un ladito del Monumento a la Madre. Y qué te puedo decir, ¿no? Todo esto se fue dando y yo, para mí, es un privilegio poder tener a dos grandes músicos en esta obra de teatro, ¿no? Que fue escrita por el maestro Tomás Urtusásteri. Así es. Fíjate, el maestro Tomás Urtusásteri. Coméntame, coméntame, dime, Same. Como dicen, ¿no? Muchas veces, pues, como que el propio proyecto tiene su espacio y su tiempo, ¿no? Y si en otros momentos no se pudo, por alguna razón, o sea, eligió a quienes están ahorita y eran quienes tenían que realizar el proyecto. Y grandes talentos. Sí, sí, te estaba comentando que el maestro Tomás Urtusásteri, el autor, él era un médico cirujano. Y tengo entendido que el maestro empezaba a escribir siendo médico, pero cuando se jubila, cuando normalmente las normas que dicta la sociedad, cuando te jubilas, pues ya casi, casi estás acabado, ¿no? Pero es una gran mentira. Yo pienso que las personas, cuando se jubilan, están en la etapa más creativa de su vida, con toda la madurez, con toda la experiencia, para hacer cosas. A lo mejor ya no con la misma capacidad física, pero con la misma o más capacidad intelectual. Entonces, el mensaje es que el maestro, fíjate, se jubila y se convierte en una de las plumas más exquisitas en cuanto a la comedia de este país y escribe más de 500 obras de teatro. Me tocó participar en un homenaje para él hace muchos años, hace como más de 10 años, y me decía, Enrique, es que no tengo con qué pagarte más eso, y yo no quiero que me pague. Yo vengo a su homenaje con todo el gusto, con todo el amor, y me obsequia 12 veces con 350 obras de teatro. Así es que tengo mucho trabajo por delante, de las cuales he montado 5 o 6, ¿no?, con esta. Monté que es que el otro Salud, Huele a Gas, en fin, algunas obras más del maestro. Y te digo, hay muchas, muchas obras más, además de que el maestro, sus obras trascendieron las fronteras, se han traducido a muchos idiomas, se han montado en muchos países, y que también, que poder brindarle un homenaje al maestro Tomás Ortuzas, sigue montando sus obras de teatro. Sí, quería comentar que Gerardo Martínez Saldívar, él estuvo nominado al Ariel el año pasado, no le tocó, no se lo dieron, pero ya se acercó muchísimo al asunto de las nominaciones. Entonces, dentro de nuestro equipo, somos muy poquitos, la verdad, pero está Cristina Mendoza, que es nuestra asistente de producción, y tenemos a Eder Zárate, que es nuestro director de Relaciones Públicas, al querido Eder, ¿no? Y pues mira, ¿qué más te puedo decir? ¿Quieres que te cuente algo acerca de la historia de la obra? Sí, sí, me gustaría que nos hiciera una pequeña sinopsis por ahí, sin spoilear mucho de qué se trata el chat, porque es muy interesante ya, sobre todo estas nuevas generaciones, pues es que la tecnología va avanzando rapidísimo, 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 y pues si uno no se pone las pilas, de repente pasa que de repente uno ya no sabe de qué tanta tecnología llega y ya son demasiadas aplicaciones que uno no puede tener todas en el celular, pero a lo mejor también un poquito de qué se trata el chat. Sí, claro que sí, Sammy. Mira, básicamente, el salto cuántico que dimos toda la humanidad, por supuesto nos ha afectado, sobre todo a las personas mayores, porque los que yo, por ejemplo, nací en los cincuentas y he visto todos esos cambios vertiginosos que han atacado a la humanidad para bien y para mal. Para bien, desde el punto de vista, rápidamente los personajes de la historia son Belisario y Enrique. Belisario, los dos jubilados, Belisario con una pensión muy cómoda, su esposa lo abandona por otro hombre y sus tres hijos se van a vivir fuera, hacen su vida, lo que tienen que hacer todos los hijos, ¿no? Entonces él se queda a vivir solo en una casa muy grande que realmente se siente vacía. Invita a su amigo Enrique, que está pasando un estado depresivo terrible, como todos los seres humanos podemos tenerlo alguna vez y él pierde, tiene poco que perdió a su esposa, vive con una hija, pero está muy deprimido, él ya quiere morir, la verdad. Pero su amigo que lo invita a su casa a jugar ajedrez, a tomarse un café, a echarse una copita, lo va invitando a que se acerque a manejar una computadora, ¿no? Que el otro tiene una versión terrible a acercarse, a tocarla, pero yo creo que eso es algo que nos ha pasado a muchos y que le sigue pasando a muchas personas mayores, porque ahora simplemente los jóvenes son digitales, los niños no se digan, ya agarran el celular, tengo un nietecito de cuatro años y como él, ¿quién le enseñó? A veces hasta me ha desprogramado mi teléfono, que lo llega a agarrar y me lo desprograma, ¿no? Este, pero bueno, la historia es la siguiente, Belisario invita a Enrique, el otro se va acercando poco a poco la computación, no quiere, pero conocen a unas muchachas de Guadalajara, dice Belisario, son unas jovencitas, dice, apenas van a cumplir 50 años, y la verdad, digo, yo conozco mujeres de 50 años que son hermosísimas, que son bellísimas y que están en la plenitud de su vida, entonces, esa motivación tan hermosa como es el amor, hacen, provocan en Enrique un cambio radical desde su manera de pensar, de vestir, porque se prepara para conocer a su amada frente a un chas en la computadora. Y claro que el final de la obra pues es de gusto, de no poner, no, el mensaje es de no nos cerremos al amor, siempre la puerta hay que dejarla entreabierta, porque no sabemos cuándo se puede asomar. Ya, las posibilidades, uno nunca sabe, puede ser como dice la canción, en la cola de las tortillas, o en el chat, o en cualquier otro lugar, oye, qué padre, así es, qué divertido y qué rico también, pues, que haya música en vivo, voy a leerte algunos, este, comentarios que tengo por acá en redes sociales, para que no se lo pasen. Con todo gusto. Dice por acá, Zaira Juárez, muy buenas noches a todos, excelente que compartan el arte del teatro, ya se están recuperando después del 2020, ahí la llevamos, ahí la llevamos, por favor, ayúdenos también a terminar de recuperarnos, ayúdenos a llenar estos espacios, vayan a las obras, vayan a ver teatro independiente, hay foros chiquitos, íntimos, este, por ejemplo, este del tecolote, yo no lo conozco, no sabía que existía, pero hay que, hay que ir a conocerlo, ¿no? No sé, ¿cuánta gente cabe ahí en el tecolote? Es un foro muy pequeñitito, de hecho, este, a toda la, a toda la gente, a la audiencia, siempre les comento, es como estar en la sala de tu casa, tomándote un café, porque es una cafetería, degustando de un pastelillo, o de un bocadillo, y tener a los actores a un metro de distancia, y, y la verdad, este, yo quise que, que estrenáramos en este espacio, precisamente por la intimidad que existe, ¿no? Con el espectador. Estaremos en otro, en otros foros, por ejemplo, tenemos una función el 28 de mayo, en Casino Live, nada más y nada menos que en Casino Live, que está en Insurgentes y Félix Cuevas, este, mañana ya estaremos en todas nuestras redes, C, Teatralidades, Compañía Teatralidades, este, Instagram, Facebook, Twitter, estaremos ya lanzando, la, es un WhatsApp, a donde la gente se comunica, se le da todo el informe para, para ir al Casino Live, eh, se tienen que registrar, eh, se pagan su boleto, se les manda su boleto electrónico, y tienen que llevar su IFE porque a la entrada se registran, y cuando termina la obra, Casino Live, les devuelve su, su dinero, para que jueguen en el casino. Ahí está, pues qué divertido, oigan, y uno nunca sabe qué tal que en el casino encuentran el amor, y, oigan, a veces también esta, esta idea que puede ser, ay, pues es que es teatro chiquito, y quién sabe cómo está la obra, es teatro íntimo, ¿no? La maravilla de tener a la persona casi en frente de uno, este, para sentirse parte de lo que está sucediendo, ¿no? No lo tenemos de lejos allá donde pareciera que hay una, un vidrio y nos divide al público de este lado, y a la persona de este lado. No, estamos, digamos, casi, casi en la, en la escena con ellos, eso es lo rico, es lo maravilloso, así que ojalá puedan ir a ver el chat, voy a leerte por acá a otros mensajitos si no se me van a ir. Sí. Mónica Martínez, con todo gusto. Dice, Mónica Martínez, gracias por compartir, apoyemos todos al teatro, les saludo desde Guatemala y bendiciones desde mi país. Mónica, muchas gracias. Gracias, Mónica, qué linda. Por acá dice Ana Laura Robledo, ahorita les digo que dice porque ya se me tapó aquí, dice, excelente, suena súper interesante, les mando saludos desde la CDMX apuntada. Ana Laura, no te puedes perder el chat, por favor, ve a verla, porque es cortita temporada también. Acá, caballero, caballero, dice, gracias por el programa, muy interesante, lo de Enrique Vega, gracias, caballero, caballero, y dice por acá, Beatriz Miranda, excelente todo lo que comparten del teatro, qué interesante es el tema. Oye, y este, cuéntanos Enrique, a ti te costó mucho trabajo todo este cambio con la tecnología, sí, 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 este, pues, bueno, la comunicación a través del chat, porque el mismo chat ha cambiado, ¿no? Antes que estaba el. Totalmente. El. High five. Ajá. Las del Latin chat, ¿te acuerdas que te metías a salas? Sí. ¿Has salas? De colores. Cuando te conectabas al internet con el teléfono de tu casa y te decían, es que te necesito hablar por teléfono y te tenías que desconectar para poder hacer que tu familia hablara por teléfono, ¿no? Era terrible. Este, a mí me costó mucho, la verdad, pero bueno, yo daba clases en una universidad y como todas, todo se digitalizó, pues tuve que entrarle al toro, tomar cursos y todo para poder subir las calificaciones en línea, entrarle pues al torito, ¿no? No soy un ducho, todavía hay muchas cosas que si tengo que hacer una edición o algo, pues recurro a las personas indicadas, ¿no? pero por lo menos para sobrevivir en el medio sí puedo hacerlo. Pues ahí está, sí, todos nos tenemos que ir adaptando continuamente porque además si uno lo suelta de repente ya siente que pasaron demasiadas cosas y espérenme, espérenme, pero si yo se lo sabía y ahora, ¿cómo es que ya no lo entiendo, no? Entonces, pero bueno, la verdad también este tipo de tecnología nos acerca muchísimo, pues ya cuánta gente no se ha casado, no se ha conocido, no se ha juntado a través de esas plataformas, o sea, ya, de hecho ya se está empezando a convertir casi casi que en la regla, ya mucha gente ya no se conoce en los kioscos, allí en las iglesias, en el internet. En el café, como antes, ¿no? Este, ahora, pues sí, yo veo que los jóvenes pues ahora ligan por, por así que por, por en línea y digo, pues digo, yo no lo hago ni lo he hecho porque yo soy casado, pero, pero sí, pero la verdad, este, yo conozco mucha gente que ha conocido gente en otras partes del mundo y además algo maravilloso que a mí me ha sucedido con gente que dejé de ver 20, 30 años y de repente, oye, tú eres fulano de, ah, sí, ah, y ya nos volvimos a conectar en la vida, ¿no? Y eso también es muy grato pues para la vida misma, ¿no? Encontrarte con gente que estuvo en algún momento en el camino de tu vida y volverlos a reencontrar es maravilloso. Además que yo, yo tengo amigos de la prepa de hace 50 años, nos seguimos reuniendo y tenemos grupos en donde el diario nos platicamos, ¿cómo estás? Oye, vamos a ir a ver el chat, perfecto, hay que llenar, el café no me preocupa llenarlo porque es muy pequeño, me preocupa llenar el Casino Live, pero sé que con el apoyo de ustedes que nos entrevistan, que nos hacen el favor y con su audiencia que nos ve, lo vamos a lograr. Pues síganos en redes sociales para que estén al pendiente ahí también de la fecha del Casino Live. ¿Nos puedes recordar las redes sociales, por favor? Sí, nuestras redes sociales son C Teatralidades en Instagram, Facebook y Twitter. Ahí está el dato y bueno, el chat, recuerden que se está presentando, ya empezó la temporada desde el 4 y hasta el 25 de mayo a las 8 de la noche en el Foro Luis Cisneros del Centro Cultural El Tecolote que está ubicado en la calle James Sullivan número 39 en la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Cuál es? ¿Hay alguna estación de transporte público cercana de Metrobús, metro? De hecho, estamos muy bien ubicados porque estamos a dos calles y media de insurgentes y estamos muy cerca en el cruce de insurgentes y reforma a un ladito del monumento a la madre. De hecho, las estaciones de Metrobús que pasan por ahí, tanto el que corre por insurgentes como por reforma, así se llama Estación Reforma. Ok, pues ahí está el dato para que vayan a verla. Poquitas funciones, no se la pierdan en el Foro Luis Cisneros del Centro Cultural El Tecolote y también síganos en redes sociales para que vayan al Casino Live que además ahí también se la van a pasar muy bien y luego van a tener su lanita para poder jugar y uno no sabe, a lo mejor se llevan una lanuta. ¿No? Entonces, está música en vivo además. Vivo. Mira, yo nunca he ido al Casino, digo, no a ese Casino Live, pero conozco gente, sé de gente que han ido a eventos y me han comentado oye, me gané mil pesos, me gané cuatro mil pesos y dices, bueno, pues qué padre, ¿no? Qué maravilloso. Lo importante es disfrutar de la vida. Fíjate, hace muchos años, bueno, yo di clases muchos años de mi vida y llegué a un lugar que me mandaron a, me dijeron, oye, pues hay un grupo, ¿quieres trabajar con ese grupo? y llegué y era un grupo de la tercera edad y yo decía, yo siempre he trabajado con jóvenes, ¿no? Pero bueno, me acerco y una señora, me recuerdo su nombre, pueblito, se me acerca y me dice, ay maestro, qué bueno que vino, dice, porque los que ya somos viejos, dice, nada más servimos en nuestra casa para hacer de comer y para atender a los nietos. Me quedé 11 años con ese grupo, monté 34 obras de teatro mexicano y varias de mis actrices tuvieron nominaciones a Mejor Actriz en varios festivales y la verdad, aprendí a amar a la gente de la tercera edad, a comprender, pues ahora sí que todas sus preocupaciones, lo que vive ya una persona mayor, ¿no? Que ya no se puede mover igual que antes, que a veces la misma familia los tratan como si fueran muebles, no, al contrario, somos gente creativa, trabajadora y que queremos y productiva, todavía no por el hecho de tener determinada edad, ya dejó de ser productivo uno, no, la mente sigue funcionando, la experiencia está ahí, pero bueno, la sociedad ya cuando uno cumple determinada edad, pues ya, ya cumpliste, ya eres desechable, ¿no? Para nada. La vida comienza, sí, la vida comienza cuando uno se jubila. Y además, pues ya, toda la experiencia de vida que tienen, cuando, pues no te preocupes, cuando se es actor, pues es una maravilla, porque uno entiende todas las cosas de manera diferente a través del tiempo, ¿no? Y de las vivencias y demás, ¿no? Entonces, pues es una experiencia y un conocimiento que, pues bueno, ahí está en la actuación. Por ejemplo, siento que a veces como actores queremos correr, ¿no? Pero es que no he hecho ochenta series y quinientas películas y setecientas obras de teatro y tenemos esta prisa por algo que quién sabe qué es, por el éxito, el éxito que es tener, figurar demasiado a cierta edad, ¿no? Son expectativas de cada quien, pero es muy común. ¿Qué consejo podrías darle tú a estas generaciones, ¿no? Que de pronto, pues, sentimos esa necesidad de llegar muy rápido en lugar de, pues no sé, disfrutar el camino o de saber que no se acaba, o sea, sobre todo la carrera del actor no se acaba a los treinta años, ¿no? No, mira, yo creo que hay una cosa muy importante, depende cada quien también de lo que traiga en su cabecita, ¿no? Lo más importante es perseguir tu sueño, no ceder ante algo que tú quieres hacer en la vida y como tú dices, la carrera del actor es a largo plazo, porque si uno quiere, cuando eres joven, bueno, cuando uno es joven, te quieres comer el mundo, ¿no? Y quieres hacer mil cosas, pero no. Decía mi abuela, más vale paso que dure que trote, que canse. Y es verdad, porque con el tiempo uno va logrando pequeñas metas. Si uno quiere llegar y comerse el mundo, es imposible. tienes que ir poco a poco y conforme vas madurando, sigues sin dejar de perseguir tus sueños, pero vas logrando éxitos. Hay éxitos que te van llenando de sabiduría, de satisfacción y sobre todo de momentos inolvidables, ¿no? Si yo te contara todos los lugares que he conocido en mi vida por mi trabajo, a todas las personas que he conocido y la verdad, el otro día platicaba con un amigo que también es actor, el maestro del doblaje, Gabriel Pingarrón, y me decía, oye, pues simplemente con las experiencias que tenemos podríamos escribir libros. Pues sí, es verdad, se podrían escribir libros y, pero más que nada es eso, ¿no? Este, nada suple a la constancia, ni siquiera el talento. La constancia es la base del éxito y tener paciencia y no, y no, no aflojar, al contrario, cuando sientes que ya estás, dices, ya me voy a dedicar otra, no, al contrario, te aferras y dices, no, yo no voy a perder mi sueño por una flaqueza, ¿no? Todos flaqueamos, pero no, siempre hay que ser constante y cuando siente uno que no, aprieta uno el botón y dice, vamos adelante. Ahí está, ahí está el consejo, muchísimas gracias, a veces hace falta, a veces hace falta este, estas porras y este, este ímpetu de decir, no se acaba, ahí vas, y poco a poco se va a ir logrando esto que uno quiere. Pues ahí está, gracias maestro, no se pierdan por favor el chat, sábados hasta el 25 de mayo a las 8 de la noche en el foro Luis Cisneros del Centro Cultural El Tecolote y la fecha del casino ¿la tienen? Es el 28 de mayo. Hay el 28 de mayo, por favor, al casino, grandes músicos y grandes actores en escena, una gran dirección, un gran texto. No, y ahí estamos en C Teatralidades, ahí encuentran toda la información también para comprar sus boletos. Ahí está, pues excelente maestro, muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy, por platicarnos, por venir a decirnos sobre, venir a contarnos de usted, de su elenco, de su espectáculo y pues darnos acá los consejos de alguien que ya sabe que ya tiene mucha experiencia. Al contrario, Sammy, qué gusto estar en tu programa de verdad, te agradezco tu amable atención y estás invitada el día que quieras, mándame un mensajito y con todo gusto te reservo un lugar para que veas, para que la veas. Muchísimas gracias, claro que sí, por ahí estaremos, ya no me la voy a perder, además quiero ir a escuchar esta gran música porque tienen grandes músicos ahí, así que hay que ir a escuchar también. Muchísimas gracias, maestro. No. ¡Gracias!